No dejes que el diablo se lleve a aquellos que Dios sembra en tus entrañas Oh Gloria a Dios, no digas que tú eres téril Porque con tu vientre es que voy a dar a luz Dios te bendiga, Dios te guarda esa gente linda hermosa Que están situando en esta plataforma de excelencia cristiana De tu segmento, la hora de la unción Te hablo a tu hermano Cristo, flacquino como siempre Y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús Prepárate, como siempre te hemos invitado en una ocasión subungido que caiga una palabra Yo sé que será de mucha bendición para usted Así sin más, por ejemplo, dejaré el minuto que esté presentando en la audiencia de excelencia cristiana Amén, Dios le bendiga Mi nombre es Nazaret Nos congregamos en el movimiento de iglesia Puesto los ojos en Jesús Mi pastora Jerry Villanueva Y mi pastora central Luciana Agustín de Perdoma Estamos ubicados en Valiente, Boca Chica Amén Amén, amén Ya escucharon, Boca Chica es una parte de aquí de República Dominicana Así que prepárese, en una ocasión otra vez le preguntó De Nazaret Va a salir algo bueno Ven y ven Así sin más plano dejaré el ministro que así esté iniciando Amén A su nombre sea la gloria Aleluya Quisiera, amado, compartir una palabra del cielo Que hable a sus entrañas en esta hermosa hora Amén Señor, aleluya Y quiero que si usted tiene Amado ahora una Biblia Que la abra conmigo En el libro de Génesis capítulo 48 Versículo 17 Amén Aleluya Gloria al Señor Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pero viendo a José Que su padre ponía la mano derecha Sobre la cabeza de Efraín Le causó esto disgusto Y hació la mano de su padre para cambiarla De la cabeza de Efraín A la mano de Manasé Y dijo José a su padre No así, padre mío Porque este es el primogénito Pon tu mano derecha Sobre su cabeza Amén Gloria al Señor Padre, gracias te damos en esta hora Por esta palabra que usted ha permitido Que sean leídas en nuestra vida Te pido de manera en especial Que nos ayude a interiorizar cada contenido Y que mediante este mensaje Usted pueda hablar al Espíritu De todo aquello que nos escuchan En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Amado Yo quiero considerar un tema Ya para tratar con usted Aleluya Y es Ya Dios habló Aleluya Ya Dios habló Y nadie podrá cambiar eso Amén Ese es el tema En el que vamos a considerar Para así tratar Y que el Espíritu Amén Gloria al Señor Pueda interiorizar este contenido En lo más profundo De sus entrañas Amén Gloria al Señor Amado Tomando ya una particularidad Acerca de los acontecimientos Mencionados en la Escritura Fíjese que la gente Siempre ha tratado De cuestionar E ir en contra de los designios divinos de Dios Y usted me preguntaría ¿Por qué? Es lo siguiente Aun cuando usted se da cuenta Acerca de la rebelión de Coré Por la Biblia Nosotros nos fijamos Que esta gente No quería seguir ya Los procedimientos del ungido De la persona que Dios Había puesto en aquel lugar Pero no obstante Fíjese que en una ocasión También se levantó El pueblo de Israel Y le dijo a Moisés Nosotros también queremos Hablar con Dios Porque solamente tú Tienes el privilegio Para poder hablar O sea Aquí nosotros Vemos como la Biblia Trata de mostrarnos O destacar Ciertos acontecimientos Y episodios En el cual muestra La rebelión del pueblo Amén Gloria al Señor Acerca de aquellos Que nos conocen Todo el mundo Quiere cuestionar Al hombre Que Dios puso en el momento Sin saber Cómo Dios O de qué manera Dios ha hecho Para que ese hombre Sea apto De transmitir La palabra Que Dios puso En su espíritu Todo el mundo Quiere tratar De cuestionar De ir en contra De la gente Que Dios escoge Pero me llama la atención Algo Y es que la gente Ve lo que tú portas Pero no sabe Cómo tú lo conseguiste Wow, wow, wow Repítelo de nuevo Y algo tremendo Algo tremendo Guerrero Es que cuando O sea Yo trato De tomar estos conceptos Para extrapolar La concepción Que el Espíritu Santo Puse en mi vida Cuando hablaba De este tema Y le digo lo siguiente Hay algo muy extraordinario O sea Aun cuando usted Fija O sea Cuando hablamos Sobre lo que es El primogénito En la antigüedad El primogénito Es una palabra Unívoca Pero yo entiendo Que ella varía De acuerdo A la connotación O al contexto En el que se establece Usted me preguntaría ¿Por qué? Y yo le respondo Que por lo siguiente Fíjese Que cuando la Biblia Habla de primogénito Mayormente encierra Lo que es El hijo mayor Lo que está hablando Sobre aquella persona Que abrió la matriz De la madre Esa persona Era conocido Como el primogénito Alabanza del Señor Pero también Yo entiendo Que esto varía Ya de acuerdo A la connotación En el cual Se encuentra Esta palabra Gloria al Señor Porque cuando usted Alabanza del Cordero Se da cuenta Acerca De la tradición Que particularmente Se establece En el pueblo de Israel Esto era algo Que de generación En generación Se manifestaba Pero me llama A la atención Algo guerrero Y es lo siguiente A su nombre Sea toda la gloria O sea Hay tradiciones Que sistemáticamente Se han establecido Pero la pregunta es Y si Dios Quiere hacer Algo diferente A la tradición Que ya el hombre Ha puesto Que pasaría Porque cuando nosotros Nos reflejamos Ya dentro De lo que es La propia escritura Fíjese Que Dios Siembra una palabra En las entrañas De Abraham Pero que sucede Dice la escritura De que Sara Se rió Y dudó De que Dios Podía concebir La palabra Que en los cielos Habló Sobre este personaje Gloria al Señor Pero me llama Algo un poquito Más profundo De la atención Y es que Esta mujer Le dice Mira Llégate a la concubina Gloria al Señor Porque yo sé De que tal vez Que yo hablo Pero para que Él lo cumpla Quizá no sea conmigo Quizá sea con otra persona Gloria al Señor Y sabe que aconteció Dice la Biblia Que este hombre Se llegó a la concubina Y dio a luz Un hijo Llamado Ismael Ahora Este hombre No era el diseño Que Dios había programado Para el cumplimiento De la palabra Que le dio Abraham En sus entrañas Este hombre Era un contradiseño Que se produjo Por la desesperación O por la acción Prematura Que cometieron Esta gente Cuando en una ocasión Dios le habló Pero esto no te queda Aquí guerrero Lo siguiente Es que cuando Ya Dios siembra La palabra en él Este hombre Llamado Ismael Tenía la responsabilidad Para que sobre él Recayera El poder El término De lo que Las primos Pero que sucede Luego Ellos tuvieron Un hijo Llamado Isada Y a través De este hijo Fue que Dios Pudo manifestar Lo que un día Dijo sobre ellos Uff Dios mío Pero un poquito Más profundo Alabanza al Señor Desde ese patriarca Ya cuando nació Isada La Biblia establece Que Isada También tuvo dos hijos Llamado Esaú Y uno llamado Cacó Pero fíjese Que hubo uno Que vendió La primogenitura Pero cuando nosotros Volvemos Con anterioridad A lo que habíamos Explicado Acerca De que esta Connotación Se deriva Alabanza al Colnero Ya de acuerdo A lo que se está Refiriendo la palabra Ahí Aunque Habla de que es El primero Yo entiendo Que la connotación Varía Porque fíjese Este hombre Llamado Esaú Vendió la primogenitura Y yo me preguntaba Lo siguiente ¿Cómo es posible Que si algo Primogenito Significa ser el primero Yo puedo vender Esa dicha Que no puede Retroceder el tiempo Para que haya Una concepción O sea ¿Cómo era posible? O sea Cuando nosotros Nos metemos En la escritura Y nos damos cuenta De que Esaú Vendió la primogenitura Lo que me da a entender De que Esaú Alabanza al Colnero Él quiso Como retroceder El nacimiento Que él tuvo Meterse en el vientre Sacar Cacó Y después salir él Pero era algo imposible Porque ya En el término Primogenito En el que se estaba Refiriendo aquí Era como un sinónimo De autoridad Un sinónimo De sucesión Aleluya Gloria al Señor Y no solamente Se queda aquí Luego cuando vino La descendencia De Cacó El primero Era Rubén Pero Dios Manifestó Una apoteósica Gloria ¿Sobre quién? Sobre José Gloria al Señor Y llegando hasta aquí Este hombre Amado Había tenido Alabanza al Señor Una experiencia Acerca De la voluntad Y la manifestación De Dios En aquel lugar Su nombre Sea toda La gloria Por los siglos De los siglos Yo siento Candela De Dios Ya casi Que se está metiendo Su nombre Sea toda La gloria Por los siglos De los siglos Pero fíjese De algo extraordinario A su nombre Sea toda La gloria Por los siglos De los siglos Ya cuando Este hombre Está allá Alabanza al Eterno Porque yo soy Amado De la gente Que dice Que hay sucesos Que ocurren En la vida De la gente Solamente Para Dios Dar a demostrar Algo Que solamente Es conocido En el mundo espiritual Gloria a Dios Porque hay cosas Que son manifiestas Y materializadas Pero es que antes Tuvieron una existencia En el mundo Wow Su nombre Gloria En el mundo espiritual O gloria al Señor Y fíjese Yo soy de la gente Que pienso Cuando estudio O hago un exégesis Sobre la Biblia Extrapolo ya Ciertas concepciones Y entiendo lo siguiente En aquel tiempo Jacob era un hombre Un hombre Que Dios le hablaba Dios le revelaba Él era un hombre Que cuando Dios Iba a hacer algo Dios primero Se lo mostraba A él Porque él era Que tenía El poder La unción De Dios En aquel lugar La conexión De Dios Estaba sobre este hombre Pero sucede Algo extraordinario Cuando los hermanos Vienen donde él Y le dicen Mira Padre Una mala Bestia Devoró A quien Devoró A tu hijo Alabanza El cordero Solamente Podemos salvar La túnica Pero está Llena de sangre Y la Biblia Dice que este hombre Dijo bueno Yo voy a descender Al seol Con las lágrimas Aleluya Su nombre Sea toda la gloria Y yo me preguntaba Algo muy fuerte Pero si Jehová Es Dios Porque él No le dijo Nada Y lo vio llorando Y lo vio sufriendo Mi hermano Porque el problema Es que hay gente Que creen Que porque seamos Hicos de Dios No vamos a llorar Le voy a hacer Un código aquí Eliseo Hizo muchas señales Y sanó muchas enfermedades Y murió enfermo A su nombre Sea toda la gloria Pero metiéndonos ahí Fíjese El detalle Era que en el vientre De José En sus entrañas Había una palabra Profética de Dios Que tenía que ser revelada Y si Dios Había hablado con Jacó Y le dice Mira Tu hijo está vivo Entonces el propósito La operación Que Dios tenía Para salvar Al pueblo de Israel Se iba a destruir Solamente por hablar Con este hombre Hay cosas Que Dios va a ocultar De nuestra vista Oh gloria a Dios Hay sufrimiento Que Dios te va a ver llorando Y te va a decir Tate tranquilo Que yo sé Lo que estoy haciendo Su nombre Sea toda la gloria Por los siglos De los siglos Oh gloria a Dios Y la Biblia Amado nos dice Algo muy extraordinario Y cuando nos citamos aquí Vemos como Amado este hombre Dice la escritura Que estaba Cacob Y también estaba José Estaba Efraín Estaba Manasé Oh gloria a Dios Y cuando ellos Estaban ahí Iba a pasar El momento En el cual Iban a recibir La bendición De la primo Que nitura Oh gloria a su nombre Gloria Y cuando estaba allá La Biblia establece Que vino Y el padre Le puso las manos Uno quedó a la derecha Y el otro Quedó a la izquierda Oh Dios mío Gloria a Dios Pero él no sabía Que oh gloria Que antes De ese escenario Oh gloria a Dios Alguien en su nacimiento Había sido ungido Con un nombre Con un nombre Diferente Ay A la posición Terrenal En la cual Él estaba Ay Dios mío Su nombre Gloria Por eso usted ve Que cuando Usted estudia Cerca de Manasé Significa el que olvida Porque José A pesar de todo El sufrimiento Que él tenía Guerrero Él quería olvidar El que Toda la vida Alabanza De sufrimiento De dolor Que él tenía Ay padre amado Que sé Tu gloria a Dios Mi alma Alaba la gloria De Dios En este día Su nombre Es a la gloria Fíjese Oh gloria a Dios Que cuando nosotros Hablamos sobre Fein Hablamos Doblemente Fructíferos Ay papá Su nombre es a la gloria O sea Lo que me está diciendo A mí Que mi nombre No va de acuerdo Con mi posición Ay ni mausemia Acuesta Pásima no Oh gloria a Dios O sea Hay gente Que hoy Están en un lugar Alabanza Al cordero De miseria Hay gente Que hoy Están en un lugar De lágrimas De sufrimiento Llorando Siendo menospreciados Por esto Oh gloria a Dios En lugares Amados Oh mi alma Alaba la gloria De papé En este día Aleluya En una tierra seca Árida Donde no hay solución Donde no hay esperanza Pero el problema Y es que el diablo No sabe Que el nombre Que él tiene Y mausemia Oh gloria Le digo lo que pasa Que el nombre Que tú tienes Es paradójico A la situación Que está viviendo Ay padre Oh gloria a Dios Y aunque tú No tengas fuerza Solamente con el nombre Solamente el nombre Que tú tienes Es un nombre Amado Que va a cambiar Tu vida Padre Dios mío Solamente Usted se fija Con Mefiboset Mefiboset era un hombre Que no tenía esperanza Era un hombre Que estaba inválido Era un hombre Que estaba en una tierra Muerta Donde nadie Podía salir vivo Podía salir feliz Era un hombre Que estaba destinado A que toda su vida La pase llorando La pase corriendo Sufriendo Pero el problema Era que él había recibido Un nombre Que el Ipa Sama Que era contrario A lo que él estaba Viviendo Ay padre Oh gloria a Dios Y hay momentos En el que el nombre Activa Lo que está en ti Sema Ucai Soma Oh gloria a Dios Y cuando eso es activado La atmósfera cambia A tu favor Dios mío Agarre esto por favor Espíritu Santo de Dios Gloria al Señor Mi alma daba La gloria de papá En este día Y sabe que pasó guerrero Ellos estaban ahí El padre estaba ahí El abuelo estaba ahí Estaba Efraín Estaba Manasé El público Estaba esperando Que uno reciba La primoquenitura Y el otro Solamente reciba Una oración Y se vaya para la casa Ay padre amado Oh gloria Porque hay mucha gente Que está esperando Que de ti solamente Se ore y te vaya Hay mucha gente Que está esperando Tu destierro Wow Santo Mi alma daba la gloria De papé En este día Hay mucha gente Que no Que ellos no saben Lo que tú tienes Oh mi alma daba el Señor Pero te digo Ali Los planes de Dios La voluntad de Dios Son irrusiones En la sistemática realidad En la que nosotros vivimos Wow Esto es algo como ilógico Que una gente Que no tenga cualidades Y características Alabanza Pueda llegar A una posición Más grande Que aquel que nació Teniéndolo todo El problema Es que el que nació Teniéndolo todo Lo tuvo todo en la tierra Pero nosotros No tuvimos nada en la tierra Pero vinimos con todo el cielo Ay Madre Su nombre gloria Por los siglos Yo siento que Dios Le habla fuertemente A alguien aquí todavía Oh gloria a Dios Y fíjese Alabanza el cordero Que cuando esta gente Estaban ahí Dice que la mano Estaba sobre uno Y sobre el otro Wow Dios mío Suelta eso ahí Y cuando la mano Estaba ahí El padre agarró Y comenzó a orar El problema Es que la mano derecha Tenía que estar Sobre Manasé Porque era el mayor Y la mano izquierda Tenía que estar Sobre Efraín Porque era el menor Y cuando el padre Dice que adrede Alabanza el cordero Él puso la mano Alabanza el señor Derecha Sobre Efraín Y cuando José Vio esto Digo padre Te has equivocado Ay padre amado Porque hay mucha gente Que está pendiente A que tú no progreses Porque hay mucha gente Que está pendiente A que sobre ti No caiga nada Pero te digo algo Gloria a Dios Hay alabanza Hay muchos demonios Que se han levantado En tu contra Pregúntame por qué Pregúntame por qué Pregúntame por qué Hay muchos demonios Que se han levantado En tu contra Solamente porque La mano de Dios Está en tu cabeza Ay padre Hay muchos Hay muchos demonios Que han tratado De quitar La mano de Dios Sobre tu cabeza Ay co Yo siento Aleluya Oh gloria a Dios Hay muchos demonios Muchos principados Hay muchos altares Hay muchos brujos Hay muchos velones Que están de pie Solamente Para que Dios Cambie la mano De tu cabeza Porque el problema Es que tú naciste Con un diseño Profético de Dios Pueden nacer Otros antes Que tú Pero el problema Es que con tu nombre Hay un problema Uff Son Manuel Anensumicuatoka Camasemia Yo siento Candela aquí De papel este día Uff Hay mucha gente Ahí donde están Que ellos se preguntan Por qué la guerra Ellos se preguntan Por qué Es tanta dificultad El problema Es que hay un nombre Sobre ti Que el diablo sabe Uff Y él no quiere Que se manifieste Dios mío Su nombre Sea toda la gloria El diablo guerrero No quiere Que se manifieste Aquello profético Que ya Dios Destinó para ti Uff Su nombre Sea toda la gloria Por los siglos De los siglos Pero Y cuando estaba allá El padre le dijo No A él Tú no puedes Ponerle las primos Que ni tú La autoridad No va sobre él Cuántos líderes Cuánta gente Cuántas sociedades Se han levantado contigo Diciendo Dios No lo puedes poner Como evangelista A él Dios No lo puedes poner Como pastor A él Él no puede ser cristiano No tiene características Porque el problema es Es que nosotros Tenemos guerra Con el diablo Si el diablo se levanta Hacemos guerra A él Y a los demonios Pero es difícil Cuando la misma gente Que están contigo Son los que dicen Tú no puedes Tú no vas a llegar Wow Su nombre sea la gloria Tú no tienes la característica Para gobernar Sobre aquello que Dios Puso en tu vida Te voy a decir algo Wow Oh gloria Acá Dios El detalle Es que el que tiene Todas las cualidades Se llama a Dios Y me escogió Entonces Si él tiene más que tú ¿Por qué te molesta Que él me seleccione a mí? Wow Su nombre sea la gloria Mi alma alaba la gloria De papel en este día Su nombre gloria El problema Era que ya Dios Había hablado Y en el mundo invisible Este hombre Había sido un quido Aunque en el mundo visible Habían oposiciones Ay Dios mío A su nombre sea la gloria O sea Amado Bendito Sea el nombre del Señor Hay cosas Que ahora No le entendemos Pero es a causa De lo que cayó Sobre nosotros Dios mío Padre Acuérdese Que estamos Ministrando Con el tema Ya Dios habló Espíritu Santo De Dios Alabanza al cordero Y sabe lo más fuerte Que eso nadie Lo va a poder detener Oh gloria al Señor Oye Podía venir un ejército A acampar Para que la mano De este hombre Se mueva A la otra cabeza Pero el problema Es que la fructificación Dios la puso Sobre ti Oh gloria al Señor Hay mucha gente Que tú te vas a sorprender Cuando tú lo veas A ellos Pero aunque se sorprendan Te digo lo siguiente Es contigo Que Dios lo va a hacer Hay escenarios Que tienen tu nombre Hay mucha gente Que va a ser libertado Por lo que tú portas Hay muchos cautivos Que van a ser libres Cuando tú Abras esa boca Y te vas a preguntar Pero por qué yo Si yo no sé hablar Si yo no estudié Como fulano Somamán unifanda Unenco cotomisimia Oh gloria a Dios Pero por qué conmigo Si yo Alabanza al Cordero Yo solamente Aleluya Como dijo El profeta Yo no soy profeta Ni hijo De profeta Yo solamente Soy un bollero El problema Es que esto No es con quien Tú crees que es Esto es con quien Dios seleccione Y la mano De Dios Posó Sobre tu vida Por lo tanto Tú que me estés Escuchando en este día A su nombre Sea toda la gloria Por los siglos De los siglos Dios habló Sobre tu casa Dios habló A favor de tu vida Dios habló A favor De lo que está Sobre ti Tú no le pariste Muchacho Al diablo Para que el diablo Se lo lleve Para que estén Metidos en las drogas Y Manuel Anaufa Ni Kutuma Sama Uqueita Pawe Oh gloria a Dios Es tiempo De que tomemos Nuestra posición Es tiempo De que arrebatemos Lo que Dios Me entregó Wow Oh gloria a Dios Pero que es lo que Se ha creído el diablo Como que él Es quien Dice pa' estar Moviendo manos Si fue a ti Que Dios te puso Nada Te va a poder mover Dios mío Esto está serio Que es lo que Se ha creído el diablo En estos tiempos El diablo cree Que él puede entrar A la iglesia Entra gente Y saca gente No Usted no puede estar Empujando a nadie Porque el problema Es que tú El que está aquí Fue Jehová Que lo puso Y para poder mover A alguien de aquí Primero Hay que moverlo a él Ay Dios mío Y la Biblia Dice en Santiago Que en él No hay mudanza Ni sombra de variación Uff Lo dijo Mucha gente Va a querer cambiar Aquello que Dios Habló sobre tu vida Uff Wow Hay mucha gente Que te odia Sin conocerte Santo Hay mucha gente Que te detesta Te digo porque Cuando tú llegas A los lugares Que todo el mundo Se está riguendo Gozando Te digo algo Hay mucha gente Que cuando tú Llegas a un lugar Ellos te van a comenzar A mirar mal Ellos van a comenzar A decir Ya llegó Fulano Llegó el santo Llegó esto Llegó lo otro Amado No es esa persona Que te hace la guerra El problema Es que lo que está En ti Provoca Que lo que está En ellos Te caga la guerra Sus nombres A la gloria O alabanza El eterno Porque el problema Es que lo que Nosotros tenemos Alabanza El cordero Pone bajo amenaza Aquello que el diablo Puso en mucha gente El problema Es que aunque tú Crees que eres pequeño Tú eres suficiente Para sacar El diablo Da O gloria Que a Dios Mi alma Laba al cordero Aleluya Sobre ti Dios ha puesto Algo extraordinario No dejes que el diablo Se lleve Aquello que Dios Enbre en tus entrañas O gloria Que a Dios No digas que tú Eres téril Porque con tu vientre Es que voy a dar a luz La solución Que tanto se ha esperado Ay Dios mío Sus nombres Gloria Porque esto fue Lo que pasó con Sara Sara dijo No yo no puedo Como que tú no puedes Fue el hombre Que habló O fue Jehová Que habló Sus nombres Esa era gloria Fue el hombre Que habló O fue Jehová Que habló Y el que habló A tu favor No fue hombre No fui yo No fue el varón No fue excelencia El que habló Fue Jehová Y el dijo Que tú lo vas a conseguir Se puede levantar Se puede levantar Quien se levante Y la bendición Va a tener que romper Ay Dios mío A gloria Que a Dios Alguien tiene que levantarse Y pelear Y decir Nadie va a poder cambiar La palabra La palabra que Dios Habló a mi favor Nadie va a poder cambiar Eso Se puede reunir El consejo De Corea Se puede levantar Se puede levantar Todo el consejo Que quiera Los escribos Y los fariseos Pueden hacer concilio El sanedrín entero Se puede reunir A perseguirte Puede venir Quien venga Pero te digo algo En el libro De hecho Hay una palabra Muy profunda Y sabe que dice Cuando los discípulos Predicaban guerreros Wow Dice que vino El escribo Y los fariseos Y dije Vamos a detener Esta gente Porque es que No nos gusta Lo que ellos Están haciendo Al diablo Nunca le va a gustar Lo que tú haces Por eso es que Nunca te aplauden Cuando tú Haces las cosas De Dios Pero cuando tú Haces las cosas Mal hechas A la gente Tú le caes bien Porque el problema Es que lo que está En ellos Reacciona Cuando tú Haces lo malo Pero tú eres diferente Tienes que cambiar La temática Y te digo algo Que cuando vinieron Los discípulos A predicar La Biblia establece Que los escribas Y fariseos Dijeron Vamos a detenerlo Wow Porque ellos están Albrotando al pueblo Y lo que hacen No nos conviene ¿Sabe qué pasó? Dice que se levantó Gamaliel Y Gamaliel dijo Espérate Wow Antes de ellos Se levantó ¿Quién? Teudaza Después se levantó Judas ¿Y sabe qué pasó? Ellos perecieron Y su obra Se deshizo Ahora te voy a decir Algo claro Yo no sé Por dónde fue Que se le metió Dios a este hombre Y él le dijo Mira Déjame esa gente quieta Oye yo no sé Porque la Biblia Solamente relata Una sola vez Cuando Gamaliel Habló El problema era Que Dios estaba Esperando este momento Para que la voz De él sea escuchada Hay gente Que Dios lo va a sacar En un momento específico Porque lo que ellos Aportan es muy grande Para que la tiniebla Resista Entonces Dios va a esperar Que estén todas las tinieblas Reunidas Para que cuando tú hables Se han esparcido Su nombre es a la gloria Y te digo algo más fuerte Que ellos le dijeron Aleluya Deja esa gente quieta Porque si este Dios Esto va a permanecer Aunque ustedes se levanten Si es de los hombres Se vaya abajo Pero ¿sabe algo? Yo creo que es de Dios Abre esa boca Adora papá Todavía En este día Esto es de Dios Y aunque se levante el mar Y aunque los vientos soplen Nada va a poder detener El edicto divino Sobre esta gente Hay gente que tienen Que levantarse como águila Hay gente que tienen Que Hay gente que Tienen que Yo siento Candela aquí de papá Hay gente que Tienen que levantarse Y decir Este no es mi lugar Mi lugar no es Comiendo albarroba Mi lugar no es Estar en el lodo Mi lugar no es Estar en el lodo Mi lugar no es Estar en el suelo Yo tengo que Volar a las alturas Dios Habrá a tu favor ¿Sabe algo? Te pueden cortar Las alas Pero no van a Detener tu vuelo Dios mío Esto está serio Yo quise agarrar un tiempo De la esterina Y plantarlo aquí En esta cabina Yo quiero que Nazaret Eleve un clamor Para la gente Que están ahí Que están pasando Un momento difícil Pero yo creo que Yo hablo en este momento Gloria al Señor Yo quisiera que Todo aquel que me escucha Pueda conmigo Cerrar sus ojos Yo quiero orar por tu vida Yo quiero orar por tu vida En esta hora Porque nadie va a poder Cambiar lo que Dios Digo sobre ti Muchos Nadie te va a creer Pero ya Dios Habló sobre tu vida Padre En el nombre Poderoso De Jesús Espíritu Santo Ahora te pido Que sople Dios Yo siento candela Aquí de Dios En esta hora Cordero Yo te pido En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Maestro bueno Padre Que tu Espíritu Santo Venga estimando Lo profético Dios Sobre todo aquel Que te esté escuchando En el nombre De Jesús De Nazaret Amado que sean rotas Todas fuerzas Del diablo Que sean esparcidas Amado todo antagonismo Toda enviación Toda brujería Oh gloria En el nombre De Jesús Yo te pido Que usted obre A favor De aquellos Que usted ha escogido De aquellos Que usted ha elegido Señor De lo que tú seleccionaste Que tu poder Que tu misericordia Que tu amado En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Liberta los corazones Active el espíritu A alguien Aquí maestro bueno En el nombre De Jesús De Nazaret Tome el control Llena 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 malas, nadie va a detener lo que Dios ha levantado Nazaret así como procura actuar no puede apropiar todo lo que emprende en Cristo, es un declaro de expansión sobre tu ministerio, multiplicación y que lo que el Señor habló sobre tu vida pueda tener cumplimiento en esta tierra así que si tú vas al canal de excelencia cristiana y del segmento la hora de la unión pon debajo de los comentarios la palabra que más te gustó es este video, si quieres segunda parte, pídela que con mucho gusto te lo hacemos, así que se te pide tu hermano Cristo por aquí y esto fue la hora de la unión